Hoy voy a preparar un rico y nutritivo hummus y digo preparar comenzando desde cero, cocinando los garbanzos en la casa. Hay dos razones por las que es una buena idea preparar el hummus en casa. Uno, los ingredientes. Estás en control total de lo que pones en tu plato. Y dos, el precio. El hummus es mucho más económico si lo preparas en casa que si lo compras listo. Los ingredientes que utilizaremos son 4 tazas de garbanzos cocidos, 4 dientes de ajo grandes, 4 cucharadas de tahini, el jugo de 2 limones y medio, 2 cucharaditas de sal, una pizquita de comino, un chorrito de aceite de oliva y agua sobre los garbanzos. El objetivo es prepararlos en casa, porque si voy a comprar la lata, para eso compro el hummus hecho y no me complico. La idea es tener un alimento sin conservantes y más barato. Así que compramos un paquete de garbanzos. Los dejamos en remojo toda la noche y luego los cocinamos en la olla de presión por 30 minutos. Si no tienes olla, ponlos con agua en una cazuela normal, pero el tiempo de cocción se va a extender bastante, como una hora y media. Los garbanzos se van a ver enteros, pero cuando los aprietas verás que están blandos. Este es el punto de cocción correcto. Preparamos el procesador de alimentos y comenzamos a mezclar. Primero el ajo, luego añadimos las 4 tazas de garbanzos y lo ponemos a funcionar. La realidad es que yo estoy dividiendo el proceso para que sea más lento y se puedan apreciar las texturas. En la práctica, una vez que está molido el ajo, se pueden añadir todos los ingredientes juntos. Metemos todo al procesador y mezclamos. Yo reservo un poco de agua para agregarla después, de acuerdo a cómo vaya quedando. Es importante revisar la textura, mover un poco para integrar todo bien y finalmente echar un poquito más de agua y aceite si hiciera falta. El resultado final es un hummus cremoso, de sabor balanceado y bastante neutro. El hummus es popular como aperitivo, pero yo lo sirvo también como un acompañante más en la comida. Recuerda que este es un plato muy sano y está cargado de proteínas. Espero que se animen y la próxima vez que vayan a comprar hummus, recuerden lo fácil que es hacerlo en casa y cambien de idea. Hecho en casa es mejor. ¡Buen provecho!